Déjame besarte tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Deja ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregamos Cómo olvidar Estos besos que me hicieron volar Al universo Mi enteración Acariciaban los rincones, los secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perderte Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Aceptando que ha dictado tu corazón Olvidaré Esos momentos de locuria y de pasión Esas entregas que me hicieron Ganar sin precaución Sin imaginar Que llegaría este cruel adiós Déjame besarte tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Deja ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregamos Cómo olvidar Estos besos Estos besos que me hicieron volar Al universo Mi enteración Mi enteración Mi enteración Acariciaban Estos besos Aceptando que ha dictado tu corazón Olvidaré Esos momentos de locuria y de pasión Y esas entregas que me hicieron Ganar sin precaución Sin imaginar Que llegaría este cruel adiós Gracias por ver el video